El entendimiento democrático debe partir de la base del respeto de las ramas y del entendimiento de que somos un colectivo, que representamos a una nación y que debemos buscar entre todos la mejor ruta para que las propuestas que se tengan puedan analizarse dentro del marco del respeto de la comprensión. El entendimiento democrático debe partir de la comprensión. Hemos perdonado fases violentas de nuestro tiempo histórico y debemos entender que buscaremos entre todos perdonar acciones y facciones que hoy se mantienen en la guerra. Como lo hicimos antes, lo haremos después, pero es ofreciendo un nuevo modelo político. De lo contrario, sentarnos con los actores de la guerra, cuando ese es un negocio, es casi que perder el tiempo. Tenemos que ofrecerle a Colombia entera un nuevo modelo de organización donde quepamos todos y por eso insistimos en que sea un nuevo modelo de autonomía reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!